Tengo mi esposo, tengo dos hijos, tengo dos nietos. Por el momento mi labor es la encuesta. Encuesta en las comunidades sobre seguridad alimentaria y nutricional. Voy y saludo en mi lengua materna, si son ticunas, entonces yo voy y saludo, les explico para que ellos me entiendan bien. Entonces los abuelos me entienden. Que nuestra canasta básica de alimentos sea surtido con lo que nosotros sembramos, con lo que nosotros de la mano produce. Esa es la recomendación que yo les doy a ustedes. De pronto por ir a la chagra nos levantamos y cogemos nuestro machete, estamos yendo y no estamos alimentando bien, sabiendo que tenemos en nuestras manos los alimentos. Tenemos que comer las tres veces, desayuno, almuerzo y cena, porque de pronto, por eso también que aquí en el municipio, en el departamento de la Amazona, abundan la enfermedad que es la tuberculosis, porque nosotros no estamos alimentándonos bien. La universidad está acá, están andando por comunidad, por comunidad y detectando la tuberculosis. Si un ejemplo, una familia está contagiada de tuberculosis, entonces ya lo tenían miedo, porque ya no podían hablar con la persona infectada. Entonces la doctora dijo que no es así, la tuberculosis pues solamente tramite al estornudar. Para mí es una gran educación en cada comunidad, no sabíamos cómo prevenir. Y yo le agradezco mucho a la universidad, que está ahorita con nosotros acá en el departamento de la Amazona, en el municipio de Porto Nariño. Eso es lo que hacía falta, ¿no? Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.